¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la Zona LOL Hoy os traigo la review completa de Trash El nuevo personaje de LOL Ya sabéis que leí anteriormente pero Ni sonaba las voces ni se veían los ataques Que por cierto, lo veis, ya lo han cambiado Esto antes eran ataques de invocadores O sea, ataques de otros personajes Han dejado el icono de Amumu Pero aquí estaba el de Diana y tal Y yo se lo comenté a la Air Digo, eso es un troleo de Riot Pero fijo Y parece ser, perdón Que no me he equivocado Y bueno, vamos a mirar los objetos recomendados Para imaginarnos más o menos dónde va a ir Como vemos te recomiendan que empieces con la gema avivadora Esto es en Dominion Pero vamos, podemos ver por los objetos que tiene la legión Tiene el Zeke Tiene esto, vamos Como se puede ver va a ser un support Y bueno, vamos a irnos a la línea Esta vez sí estoy con mi portátil Así que va a ser un poquito más sencillo enseñarlo Vamos a ver un momentito Tengo un problema con el portátil Pero lo soluciono en nada Lo que tiene es tener un portátil de la universidad jugando al LOL Que alguna vez tiene bugs Me queda la pantalla congelada y tengo que salirme y entrar Vale, ya parece que Renécto me hace caso Y bueno, vamos a empezar Hasta que lleguemos al nivel 6 No voy a poder enseñar todo ataque Así que vamos a ir haciendo tiempo Y vamos a ir enseñando como siempre Los gritos de guerra Vamos a tener el grito de guerra número 1 Que ya están en español Así que escuchad atentamente Me hizo una pasada el aspecto que tiene ya sin skin Vamos a darle de nuevo Parece que es un chulito, es un Draven espiritual El grito de guerra número 2 De nuevo Esta parece que se ha bugueado Wow Como vemos a Dilimenta de ese farol Vamos a ver el baile Que como vemos se parece mucho al de Draven Que hace con las cuchillas De hecho es igual que el de Draven Es exactamente igual que el baile de Draven, creo yo Decía yo que se pareciera demasiado a Draven Este tiene que ser... Voy a ver un momentito la historia No hacen ninguna mención a Draven Pues no Pero vamos, se le parece un huevo ¿Y el baile? El baile, perdón La risa Me hace ríe de mí El hijo de puta Para haberme equivocado Y bueno Vamos a... A ampliar esto A mantener la cámara fija Si los FPS me dejan Vamos a colocar a Renekton mejor Vamos Renekton Ven aquí Ahí vemos Ya está en plano, efectivamente Vamos a empezar con los autoataques Que como veis es a distancia Es un sub por a distancia Vamos a atacar otra vez Y vamos a ir leyendo los ataques Y bueno, primero la pasiva Guardián de las almas perdidas Thresh recoge las almas De los enemigos muertos Al pasar cerca de ellos Las almas le otorgan Permanentemente armadura y poder O sea, pasar por alrededor de muertos Coge sus almas Los campeones y los súbditos grandes Siempre sueltan un alma cosechable Los súbditos pequeños Solo sueltan un alma De vez en cuando Thresh no tiene armadura por nivel Uf Solo... O sea, se tiene que alimentar De los demás La Q Grilletes Bueno, aquí tiene otra pasiva Que pone el próximo ataque básico Del carcelero implacable Ese va a ser el segundo nombre Por lo que se ve Ese va a ser el segundo nombre de Thresh Va a ser Thresh el carcelero implacable E inflige daño mágico adicional Eh... Grilletes Pasiva Pues inflige un 0,65 de daño mágico Con cada golpe aumentando Cuando no se ataca Este valor es igual Al total de almas recolectadas Más un 110% de daño de ataque Según el tiempo que está ocurrido De su último ataque O sea, es un support Que escala en el late Es un support que al final del... Que al final de la partida Va a ser fuerte Porque va recogiendo las almas Que mata su carry Eh... Activa Coge a un enemigo Y luego podrá tirar de él O saltar hacia él Lanza su balaño Infligiendo 110% de más 10% de daño mágico En primer lugar Impactada Tirando de ella Hacia él durante 1,5 segundos Reactiva esta habilidad Ahora que Thresh Se lancia hacia el enemigo atacado Vamos a verla Vamos a reactivarla Bueno Me ha salido un poco mal Nekton, cabrón No me ataques Vamos a hacerla de nuevo No... Le ha reactivado Pero ha pegado una baja de frame No sé si es que no me ha aceptado El botón O que ha pasado Pero yo no he saltado hacia él A reactivarla Vale, ahí vemos Ahora sí Qué clave que muevo al personaje Me tiene que atacar Vamos a echarle cura Vale Cree que René Esto iba a ser un poquito más duro Pero bueno Vamos a leer Y lanzar la W Lanzamiento de linterna Crea una linterna protectora Que un aliado puede usar Para avanzar rápidamente Hacia ti Wow Lanza la linterna Un punto Si un aliado que está cerca De la linterna Hace clic sobre ella La recogerá Y Thresh podrá atraer A ambos hacia él O sea, puedes lanzarla Como un salvavidas Para que salvar a tu carry Atraerlo hacia ti Además los aliados Que se acerquen a ella Obtendrán un escudo Que dura 4 segundos Y que absorbe Hasta 60 Más 8 de daño Más 8 Eso es por AP Si es verde es por AP Si es rojo es por AD Los aliados Solo podrán recibir el escudo Una vez por lanzamiento Vale Vamos a lanzar Lamentablemente No tengo aliados Para enseñar La segunda De esta manera Creo que puedo hacer clic yo Sí, mira No Simplemente se me mueve Pero bueno Como veis Cuando me pongo encima Sale como un Sale como un cursor Que supongo que es lo que usarán Los demás para acercarse Y vamos a leer Y lanzar la E Guadaña giratoria Derriba a los enemigos cercanos Hacia la dirección Que desees Inflige 100 Más 8 Punto de daño mágico En una línea Que comienza detrás de él Que comienza detrás de él Perdón Los enemigos impactados Se ven Empujados en la dirección Del movimiento Para luego quedar Relantizados Un 25% Durante 1,5 segundos Si se lanza hacia delante Empuja Si se lanza hacia atrás Tira Vamos a ver esto No sé muy bien Cómo es Es que le tienes que dar El culo para atraerlo Eh, no, no A ver si el launcher Es que no sé si tengo Hechizo automático Vale, no lo tengo inteligente Vemos que si lo lanzamos Para él Lo empuja Y ahora vamos a darle el culo A ver qué hace Eh, ¿te puedes dejar De atacarle por favor antes? No, no No lo quiere Eh, no lo pillo Sinceramente No lo pillo Me lo acabaré cargando Ya verás No lo pillo, tío No No pillo como No pillo como se lanza Hacia atrás Bueno, tío Estaba obsesionada Con pegarle, eh Joder Macho Pues Todavía le queda un montón Para Bueno, vamos a lanzar A la R Y lanzar la R Y así termino matándolo Eh Atrapa a los enemigos Dentro de los muros Que ralentí Se infligen daño Al romperlos Es más o menos Como la cárcel De Veigar Eh, crea una prisión De muros espectral A su alrededor Los campeones enemigos Que atravesen un muro Sufrirán 250 Y 19 daño mágico Y se verán ralentizados Un 99% Durante dos segundos Es un stun De dos segundos Vamos Pero romperán Ese muro Tras romper un muro El resto de muros Infligirán la mitad de daño Y la mitad de Ralentización O sea Ralentiza más con el primer muro Y todos los demás que rompan La mitad de todo Vamos a lanzarlo Ahí lo tenemos Y vamos a hacer que avance Renekton Vale Me cago en mí ¿Sabes? Bueno, básicamente Es que lo ralentiza Cuando choca Tampoco es Muy fácil Muy difícil de imaginar Vamos a terminar matándolo Para ver esa pasiva Vamos a hacer un último intento Con Con la E Vale, ahí lo he hecho Ya lo he hecho Vale, ya lo pillo Ya lo pillo Bueno, vamos a matarlo Ahí vemos como lo ha traído Y ahí se ha encendido Creo que se ha encendido Eso es que he recogido el alma Me ha parecido ver Y bueno Pues vamos a enseñar El recall Pues si acaso habla Cuando está haciendo el recall Y luego la animación de muerte Pues parece que no dice nada Y por último Vamos a ver Como ya he dicho La animación de muerte Vamos a ir rápidamente A su nexo Y bueno Pues como veis Es un support Pero que mete bastante O sea, yo no tenía Casi ningún objeto de ataque Y los autoataques Le quitaban bastante Puede atraer Empujar Eh Puede hacer Muchísimas cosas O sea, tiene muchas posibilidades La verdad es que me encanta El escudo Salvarlos Recogerlos Saltar hacia un enemigo Escalar en el late Con esto Bueno Va a ser súper completo Se supone que es un super Han sacado dos seguillos Es raro No sacan uno en un año Y ahora sacan dos seguillos Pero bueno También esta también tiene Creo que también tiene posibilidades En otras líneas Ya veremos Y vamos a saltar Vamos a hacerlo de siempre Vamos a ver su muerte Ahí lo vemos Como muere Y absorbe el alma El faro Como ya habéis visto Y como ya sabéis También tiene Reaparición Así que vamos a Ir a nuestro nexo ¿Dónde está nuestro nexo? Está aquí Para ver La animación De reaparición Y bueno Pues aprovecho este tiempo Para decir que le deis a like Y comentéis Por favor Que no cuesta nada Y a mí me ayuda Un montonazo Ya que aparecen vuestros dash Y bueno Vamos a verlo A ver cómo saca la manita Bueno el farol Y luego sale él Igual que Brad Zombie Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo capítulo De la zona LOL Y este ha sido Thresh El carcelero implacable Adiós Esperad Esperad Aún no os vayáis Que he decidido Hacer de nuevo la R Para que la podáis ver bien Vamos a intentar Hacer lo mejor que antes Vamos a acercarnos más Bueno Vamos a tirar La R Rápidamente Vamos a hacer que Renekton se mueva Y veis Como ralentiza Un montón Es casi un stun Y bueno Ya habéis visto Actuando A la R Y nada Pues espero que os haya gustado Y dadle a like Por favor Adiós